El antipoeta chileno Nicanor Parra fue despedido por miles de personas en la Catedral Metropolitana de Santiago de Chile, lugar donde sus restos permanecerán hasta este jueves, cuando se ha trasladado a su casa del Balneario de las Cruces. El ataúd de Parra, quien falleció a los 103 años de edad, fue cubierto con un manto que el poeta guardaba con cuidado y que había sido hecho por su madre, Rosa Clara Sandoval, además de lucir el clásico artefacto de su autoría, Voy y Vuelvo. Jóvenes, ancianos, niños y hasta personas en sillas de ruedas llegaron al templo para despedirse de Nicanor, en una fila de cientos de metros que salía del lugar y llegaba al sector poniente de una calurosa plaza de armas. La hija mayor de Parra, Catalina, agradeció el cariño de los chilenos por su padre, además que el gobierno haya decretado dos días de duelo nacional y dijo que defendió que se realizara un homenaje público al poeta en la Catedral, ya que parte de la familia quería una ceremonia privada. Se da en la Catedral, pero es una cosa absolutamente simbólica que está abierta a todo el mundo. No tiene nada que ver con religión o no religión. Además, mi papá tenía un respeto increíble por todo el servicio litúrgico y por los cantos gregorianos. Él se maravillaba con eso y su músico favorito era Paja, que es un músico grave y cero. Así que esto concuerda totalmente con él. El antipoeta será sepultado en las cruces, que en el futuro podría albergar una casa-museo para preservar y divulgar su obra artística, lo que dependerá de la decisión de la familia. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex. La vida ya dio bien, hay un que se va segundo. La vida ya en un bus, en un bus ya navegando. La vida ya en un bus ya navegando.